Bueno, hoy vamos a hacer una bichectomía, un procedimiento que se hace para anestesia local, en quirófano y en régimen ambulatorio. Es un procedimiento que consiste en estilizar un poco la cara, cabo y demora, con todas las modelos que se hacen, se quitan las bolas de bichat o son bolas de grasa bucal, a través de una incisión pequeña, hay que tener cuidado lógicamente, tiene que ser hecha por un cirujano plástico o un maxilofacial, porque hay conductos y nervios que son estructuras delicadas en mientras son, vamos a hacer un poco de anatomía y vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.